Y también estará con nosotros en el Yaguar Toro de Puente Piedra. Ella es Wilma Contreras. En este gran escenario de la Peruanidad, canto andino internacional, aquí está, vistiendo los colores de la patria, la alegría, la alegría del Perú. Ella es Wilma Contreras. Y todos bailando, bailando, bailando. Te quiero mi vida, te quiero mi amor. El amor es grande entre tú y yo. A tu lado soy feliz, ingresamente feliz. Digan lo que digan, contigo estaré. Digan lo que digan, siempre te amaré. Eso, sí, sí, sí. Y aquí las canciones. Vamos Perú, alegrar esos corazones. Te quiero mi vida, te quiero mi amor. El amor es grande entre tú y yo. A tu lado soy feliz, ingresamente feliz. Digan lo que digan, contigo estaré. Digan lo que digan. Digan lo que digan, siempre te amaré. Con tu amor inocente, dibujando corazones. Sabe como cultivarte, amorcito de mi vida. Con tu amor inocente, dibujando corazones. Sabe como cultivarte, amorcito de mi vida. Más ahí. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eso! ¡Rico! ¡Juiga! Ahora, vamos. Eso, goza, goza. Eso, sí, sigue. Vamos, dale. Eso, 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 eso. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Vamos, Wilma! ¡Huiga! ¡Va, va, va, baila! Eso, eso, sí, sí. ¡Es, es, 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 eso, sí! ¡Huiga! ¡Qué rico swing! ¡Qué lindas canciones! La más grande del reginto. ¡Wilma Contreras! ¡Eso! ¡Huiga! ¡Es, es, 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 es! ¡Eso! La gente de canto andino, ¿cómo baila, cómo goza? ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba, swing! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Eso, sí! Ahora el sax ardiendo desde el querido Walpahuaca y canto andino internacional. ¡Ajá! ¡Eso! 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 Gracias.